es un descarado, y ya se va, se metió con mi sobrina, miren, para que vean, los dos, que sinvergüenzas, se metieron, pisaron, a ver, que tiene que decir, te da vergüenza, el que dice que estaba en un pedestal, veanlo, aquí ve, descaradísimo el hombre, ve, muy descarado, se metió con mi sobrina, a pisar, como la ven, no te da vergüenza, después que te he mantenido, y te da todo, no te da vergüenza, a mí me diera vergüenza eso, que mi tía, y este descarado, ve, veanlo, ya se va, miren, está descarado, a qué horas, ve, eh, gracioso, no me ande tocando, entonces, entonces, ¿qué? ajá, suelta las cosas, mejor ni se acerque, sabe que es un descarado, no, veanlo, está publicado, ve, grande, descarado, con mi sobrina, pisando, jajá, a mí lástima me dan, porque los dos eran mantenidos, vean, y ahora, que te irá a mantener, mi ex esposo, ¿eh? te vas a casar con él, ¿eh? se lo quitaste a la angélica, imagínate, a la comadre, y ahora, te metiste con el chino, el ex novio de la cáterin, de mi hija, y ahora, te metes con mi ex esposo, qué valor, no te da vergüenza, ¿eh? no te da vergüenza, sí, me, a mí me dirá vergüenza lo que has hecho, fíjate, ¿cómo pudiste hacer eso? decime, contestar, o sea, una vergüenza, hombre, de otra mujer me pude, me pudo haber pelado, pero imagínate vos, mientras yo estaba en Estados Unidos, en Houston, los dos, no sé si en mi cama se revolcaban, ¿sí? qué valor, ¿no? qué sinvergüenza son, los dos, porque este tipo es un gran sinvergüenza, gran sinvergüenza, y todavía me pide el disco duro, dice, a ver, no sé si se anda trayendo, pero ahí anda, escondiéndose, miren qué sinvergüenza, ay, Rotsi, mire, mi esposo con mi sobrina, se empataron, qué sinvergüenza son, se metió a vivir con él, qué valor, nunca me imaginé que en mi misma casa la sobrina se metiera con el dise esposo, con razón, él estaba feliz, ¿eh? pisaban en la misma casa, uy, no te da pena decirle, tanto que te dije, la familia se respeta, ¿te acuerdas que te lo dije? ¿ah? ¿no te acuerdas? qué pena, qué pena ajena, ¿no? meterse con el mismo marido, uff, la hombre, es que ese es de lo peor, yo por lo menos, yo no pierdo nada, yo sigo comiendo igual, pero ustedes dos son unos muertos de hambre, a ver, ¿quién los va a mantener? me pregunto yo, ¿crees que te va a mantener él? ¿qué te gustó de él? decime, tanto que decías que no, ¿verdad? ¿te acuerdas como lo negaste? ¿te acuerdas? como mujer quedas tan botada, nunca me imaginé, neta, y el otro pendejo allá, na, qué sinvergüenzada, más grande, qué pena, es un sinvergüenza, ¿qué se hizo el sinvergüenza? saber que se hizo el sinvergüenza, se fue a encerrar, a ver dónde, le dio vergüenza, que lo vieran, pero ya saben, de al menos, de quién se trata, ¿no? son un par de sinvergüenzas, se metieron a vivir, en mi propia casa, y no sé si hasta mi cama ocuparon, así como donde sinvergüenza, yo a ella todo le daba, todo, y miren que sinvergüenza, venirse a acostar con el marido, disque mío, no te da pena decirle, no te da vergüenza, ya estuviera que me muero de vergüenza, y peor, esto es público, mira, para que lo vea todo el mundo, no sinvergüenza que sos, que vea a Capi, por eso te dejo Capi quizás, por sinvergüenza, te gusta chupar, te gusta pisar, ay Dios mío, ¿qué puedo decir más? pena me da, de verdad, ¿cómo así? usted dice, de buena con ellos, no se merece esa burla, mi Blanquín, no mi niña, mire, gracias a Dios, que yo creo que a mí lo amé, este pendejo al final, me valía verga, ¿se acuerda cómo hablaba yo? A mí los hombres siempre me han valido verga, gracias a Dios, pero yo con mis sobrinas, disque, no, qué vergüenza, no, era una vergüenza, imagínese cómo mi hija la atendía, yo ayudándole en todo, hasta con su hija, ella aquí como una reina, haciendo nada, porque aquí no hacía nada, para venirse a empatar con el marido, es de lo peor, ¿no? Qué pena ajena, ¿no? Uf, Dios santo, ahí te toca irte con él, arregle sus cositas, para que la mantenga, ¿sí? ¿me entiendes? Vas a vivir, tal vez la mamá le da donde vivir, porque... ¡Gracias!